¿Cuánto pagan los multimillonarios mexicanos de impuestos? Ese selecto grupo del 1% de la población debería pagar alrededor del 35% de sus ganancias. Pero la última información disponible por el Servicio de Administración Tributaria revela que pagan solo el 18.2%, una mínima suma que ha provocado la indignación de organizaciones y ciudadanos que se han unido a una exigencia global que surgió a raíz de la desigualdad que se incrementó en esta pandemia. Que los ricos paguen. La exigencia de que los ricos paguen más impuestos surgió a nivel mundial en el año 2016 a través del movimiento Fight In Equality, y hasta el momento se han sumado 66 países, incluido México, donde organizaciones como Fundar, la Alianza contra la Desigualdad México y nuestro presupuesto han denunciado que ser millonario en el país es muy barato si se compara con otros. Por ejemplo, multimillonarios mexicanos como Carlos Slimelú, dueño de Grupo Carso, Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas o Germán Larrea Mota Velasco de Grupo México pagan de impuestos menos del 35% de sus ganancias, pero en otros países esta cifra aumenta considerablemente. El impuesto sobre la renta, que es este impuesto que pagamos todas y todos a la hora que generamos riqueza, ya sea porque somos empleados, hay una compañía y en el recibo de nómina, pues nos tumban tal cual y el ESR o no nos lo tumban, pues, pero así le llamamos comúnmente. O cuando eres empresario o una persona con actividad empresarial o una empresa en sí, una persona moral, pues sobre las utilidades que tienes cada periodo, pues tienes que pagar una tasa de ESR. Esta tasa es una tasa que no es fija, sino que es estronada. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que ganan muy poquito, pues prácticamente pagan una tasa del 0%, inclusive, pues con las personas físicas, con los empleados, hasta tienen un subsidio. Y conforme vas aumentando tus ingresos, esa tasa va creciendo. La tasa más alta en México es el 35%, que es la tasa para las personas más ricas. Aquí hay dos problemas, una, pues que la tasa más alta es muy chiquita, como decíamos, pues es el 35% cuando hay países como Francia, donde es el 49%, en España el 47%, en Reino Unido, Alemania, Sudáfrica y Japón el 45%. Entonces, pues ahí ese espacio, ese porcentaje es muy bajo. Y sobre todo, esto se aumenta mucho, porque no es lo mismo que Andrés Barrios tenga esa tasa de esos 10 puntos porcentuales que no está pagando, contra la fortuna de Carlos Slim. Imaginémonos cuánto es el 10% que se está ahorrando Carlos Slim por vivir en México, o el 15%, ¿no? De esos puntos porcentuales que se está ahorrando Carlos Slim por vivir en México. Entonces, ese último escalón, pues deberá tener un porcentaje más grande, pero no es en sí que ese último escalón, sino que deberán de existir más escalones. Porque en ese último escalón el límite está bien bajito. Entonces, pues tal vez personas que puedan vivir de alguna manera desahogada, no tal vez con grandes lujos, están dentro de ese escalón, y Carlos Slim, y los de ayeres, y pues esas familias, esos 13 mil millonarios de los que hablaba Aline, pues están en el mismo escalón que una familia que está desahogada en sus gastos, ¿no? Entonces, más bien, necesitamos tener más escalones que vayan aumentando, y que dicho sea de paso, existían, ¿no? En México hace unas décadas, el último escalón era del 55%, ¿no? Y hemos renunciado a irlo bajando para abaratarle la vida a los millonarios, ¿no? Cosa que va contra toda lógica, pues, de un impuesto que pueda ser progresivo, y que si ese, si en sí dejamos ese 35%, ¿no? Y lo pagaran los millonarios en su totalidad, porque sabemos que hay mucha evasión, ¿no? Hay muchas formas de que ese 35% en realidad sea un 20, 18%, que es lo que efectivamente están pagando. Si, por ejemplo, en el 2020 aplicáramos a lo que incrementó la riqueza de Carlos Slim, solamente lo que incrementó la riqueza, no nos vayamos a sus utilidades, si les aplicáramos el 35% de ISR, solamente a la riqueza que generó Carlos Slim durante el 2020, él es el equivalente al presupuesto de dos años de toda la República Mexicana para el cuidado del medio ambiente. Imaginémonos la dimensión de lo que gana Carlos Slim en un año para que el 35% del ISR que debería de pagar, nos alcance para el presupuesto federal de dos años de protección al medio ambiente. De acuerdo con datos de Fighting Equality, un impuesto anual a la riqueza en México recaudaría 19.800 millones de dólares al año, cantidad suficiente para aumentar el presupuesto de salud en un 58%. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.